Nosotros continuamos con otro video más, así es, miren mi gente, y nos hemos venido para la pocha de Don Terezo, bastante famosa por cierto, ya murió, ya murió, ay hijo de puta, pero perdón, era varón, si era varón porque iba buscando el buche, el buche me iba a besar, si el buche le quería hacer, si yo creo que si, así hace aquí en el buche, así hace aquí por un lado, y como sabe usted? así me contaste, ay carito, cara vemos chupones no sabemos, no a mí no me gusta aquí, a usted le gustan aquí va, ya le hizo uno tipo, es que de ese vez se quedó la cara hasta conmocionada, no imaginándose, en el camino me van a ir echando que fuéramos al 4K, otra vez, otra vez, si es que a ella le vale todo, ella haga todo por ir al 4K, es súper cuarto, a ella no le importa la caminada, caro, me le voy acercando despacio, como una cícara, como una cícara, como una cícara, golosa, ya le voy a dejar a su mami, ya va a ver, vaya, ya me huevió este bot de la mochila, es que me ha metido el jalón de la mochila, vaya, vaya, este, ahora el chino nos trae un juego, ¿en qué consiste chino? que yo voy a esconder este voladito, y ustedes se van a voltear o van a cerrar los ojos, no sé, y tienen que cerrar los ojos, tienen que cerrar los ojos y agachar la cara por abajo, y yo lo voy a esconder, y quien lo encuentre primero, esa va a ser la ganadura, y que es lo que va a ganar, una senda vergueada o qué? un pan, yo ando a hambre, ¿y usted? nada, nada, una tortilla de cara, ni nada, yo ando a dolor de estómago, eso, ah, y el plata, y el chino que detrás de cámara lo va a dar, está bien, está bien entonces, le da pena enseñar que es un hilo, una matarrata, no, es que le da pena que, porque como él ha escuchado que no me quedé decepcionada, entonces creo que el lazo va a dar, porque en aquel día andaba ofreciendo lazos también, yo le ofrecí una matarrata, no sé qué onda, yo me lo voy a vender, vaya, vaya, y como si tiene que dar el último suspiro a quien, que tiene que pagarlo también, ahí está, me llega sobrino, vos si pensás, vaya, entonces, este, empezamos, vaya, yo no voy a jugar, porque voy a estar igual detrás de cámara, no me van a creer de que, de que yo, este, que yo estoy cerrando los ojos, verdad, y todo eso, y pues el chinito pues tiene que esconderlo, verdad, y irle diciendo frío, helado, caliente, y yo nada más ir grabando a ella, verdad, así que, hagan una ruedita, y yo te voy a ayudar a que ellas me estén viendo, ajá, ahí así, vaya, pero tiene, no, Nel, para acá, para acá, para acá, para acá, Nel Camallada, Nel Camallada, ahí está, vaya, va, chinito, miren, vamos a ver dónde lo va a esconder, cierra, cierren los ojos, cierren los ojos, cierren los ojos, sí, así como estoy rezando, estamos, y al final digan amén, amén, una perrita, ya, voy a ir a buscar, vaya, ya, ya, para allá, para allá, ajá, para allá, sí, para allá, para allá, sí, para allá, chino le para ir diciendo, este, caliente, tibio, helado, no, va tibia, tibia, helada, helada, tibia, 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 más tibio, más tibio, helado, helados, todos andan helados, helados, sí, sí, helados, helados, allá anda que se congela, sí, la cara anda caliente, caliente, bueno, ya todo el tiempo, caliente, 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 ¿quién anda caliente? la, 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 caliente, caliente, ¿sabiendo que hago patas abridas? porque la, la cara anda caliente, está en la, 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 ahorita anda caliente, ahorita están caliente, 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 la cara va, la, 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 bueno, hoy le toca a Cara esconderlo, y, el chino, es tramposo, quería ver, no, ahí estaba forzándome la nuca, la esperé inventando, la nuca, la nuca, la nuca, la nuca, me tiene, bien los tiene cerrados, aquí los estoy vigiando yo ya, vaya, ya la Azmin es la primera y ella yo no puedo ni subir los helados, los helados ¿a dónde? los helados, los sorbetes los sibilianos los sibilianos los amigos, los amigos helados, helados, de espalda a un costado de heladito de torito caliente helado helado, helado, helado calientito, tibio ¿quién? caliente ¿quién anda caliente? caliente caliente, tibio helado de espalda ¿la encontré? ¿qué? ¿quién está? mira, ese caliente es el helado oh eh va, hoy le toca a la Ashley le toca a la Ashley por ahí por ahí la rueda por ahí nomás y que lo escondas ahí vamos a ver dale, escondela me van a estar viendo camposos aquí los estoy fijando yo vale ya búscalo yo le voy a la pista y a mí me voy a la de hecho bruja cállselo, lo taqué frío, frío, frío frío, el lado caliente frío, el lado caliente tibio 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 caliente 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 caliente, caliente, caliente y acienda calientisima ah no se vayan tirviendo ay si por refuego hay alguien que me quiera acienda calientisima por Joshua ¡Cállate vos! Están emocionando mucho. ¡Caliente! Un piñico. Un piñico yo, eh. Meto la mano. ¡Caliente! Se van heladando, se van heladando. Se van heladando, se van heladando. A ver por aquí está ya me puso el chaco. ¡Caliente, caliente! ¡Está hirviendo! ¡Caliente, caliente! ¡Caliente, caliente! ¡Caliente! 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 ¡Ay, mi puta! ¡Cayó! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Él es el que voltea a ver! ¡Él es el que voltea a ver y a ustedes les estaba diciendo que ustedes eran las zamposas! ¡Sí! ¡Pero es el chino! ¡Es que sí, la cantijaron ustedes! Porque tenían que ver, tenían que ver, dejarse llevar por el instinto animal. Mi mamá está luchando por el piñico. Vamos a verla, a verla cómo está luchando por ese su piñico. Un giñico. No, ya no. Ya no. ¿Y hasta que sacó su helado? Hasta que lo saqué. Hasta dejé de buscar lo que andaba buscando por buscar este. ¡Ay, pero qué tiernito está este! Sí, está bien tiernita. Ella estaba buscándolo helado. Ella estaba buscándolo helado. Aquí no hay, ya. Nástima no hay aquí. No, aquí ya no hay. Milagros habían ahí quizás. Quizás. ¿Por qué ya no veo? ¡Uy! ¡Uy! Por aquí mismo no va a salir. No va a salir una culeva. Porque es peligroso. A mí me llamé yo la culeva. A mí me llamé yo la culeva. Sí. A mí me llamé yo la culeva. Me llamé yo. Me llamé yo. Un piñico, pero ya no hay. Ya no hay un piñico. Vámonos para la cacha ya, porque yo ya no pello ya. Yo callo un piñico. Yo callo un piñico. ¡Qué grande ese demonio usted! La mitad de los ejércitos. La mitad de los ejércitos. La mitad de los ejércitos. ¡Qué grande, gran diablo! ¡Tan chulos! ¡Vámonos! Bueno, pues espero que se hayan divertido con nosotros. Así es. Y pues agradeciéndoles a todos, ¿verdad? Por estar siempre pendientes de nuestros videos. Correcto. Y pues compartan por favor, ¿verdad? Ayúdenos ahí. Coméntenos. Coméntenos, así es. Por favor, sí. Bueno, reto, reto. Ay, sí. Por favor, ahí. Así que nos vemos en la próxima, mis amores. Besos.